¡Vamos allá! No me abandones, sin tu amor yo no puedo vivir En mi noche de abuso te entiendes lo tu cariño Me quieres negar y yo te quiero Mira, quiero vivir tú y por eso te quiero decir ¡Ahí nada! ¡Vamos allá! Pero oye, yo a ti te adoro Si me dejas me voy a morir Oye, no me abandones, sin tu amor yo no puedo vivir En mi noche de abuso te entiendes lo tu cariño Me quieres negar y yo te quiero Mira, ay, quiero vivir Y por eso te quiero decir Yo sin ti Me voy a morir Yo sin ti Ay, cosita buena Yo sin ti Mira, que te da pena Yo sin ti Seguro que te quiero Yo sin ti Aunque te adoro Mira, no puedo vivir Yo sin ti Te quiero decir Yo sin ti Ay, que te quiero mucho Yo sin ti Y hasta el último tatucho Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Oye, yo sin ti Mi amor Yo sin ti Oye, yo sin ti Mi amor Yo sin ti Me dueño de tu corazón Yo sin ti Quiero darte mi cariño Yo sin ti Quiero gente mi pasión Yo sin ti Quiero darte mi consuelo también Yo sin ti Yo quiero mi bendición Yo sin ti Oye, yo sin ti Yo sin ti Oye, yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti La mera que me hace feliz Yo sin ti Do, 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 do... Bueno... Hey, yo sin ti Vaya ¡Galli Delgado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas noches señores. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.